Sí, 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 MH en la casa, cambios bruscos, re, 2021, dámelo, hey Canté y viví la vida, gasté energía, no dinero, solo hasta agotarme y quedarme sin saliva Más nunca sin salida me levanté y lavé la cara, era momento de reír Ya dejé un lado y lamento, tan lejos del cielo no me encuentro Pero me gusta más disfrutar de este suelo con pasto Aunque a veces harido, el sol está que quema, ni se diga Iba solo en el camino, hoy voy, acompañado con más de una mano amiga Sabes de eso, quien te abriga, date show y comida Gente desconocida que se convierte en familia Cada quien a su ritmo, con la vida se juega Tira otra moneda a esa fuente y verás no pasa nada Vivimos de recuerdo, pero las acciones son las que más hablan Y eso que no tienen boca, nota, nota, como de escala Moriremos de risa, no a causa de balas De antemano sabemos que volveremos a las buenas o a las malas Sesiones de meses, delirios a veces, todos tienen lo que se merece Cada obra es única aunque sé que a todos les pertenece Vivir amando es lo que me complace, una vez más amanece Dejaré que mi fe me lleve por el EFE Cayó la noche con ella, grillos, ladridos y ladrones Cada quien a su ritmo, con la vida se juega La vida es un riesgo, la noche se acerca Tira otra moneda y verás no pasa nada Enemigos acechan, la muerte me cuida Cada quien a su ritmo, con la vida se juega La vida es un riesgo, la noche se acerca Tira otra moneda y verás no pasa nada Enemigos acechan, la muerte me cuida Déjame seguir fumando, déjame seguir volando Que mi vida es feliz, aunque haya día triste Puedes sonreír y si me caigo, me paro, me limpio Y hay que seguir avanzando Con errores que cometemos Y de esos errores, aprendemos lecciones Que nos hacen mejores La vida es hermosa, sin detonaciones Sin sangre, por los caminos Recuerda que por ahí caminarán niños Que quiero que crezcan y que lleguen más de los noventa No quiero ver caer a mis amigos Quiero verlos con carros Y con este ruido que va sonando Tire los datos, salió seis, cuatro Dice hermanos, la muerte me va cuidando En la cruz mi camino, alumbrando Jesús por la derecha me está llevando Pero el diablo al oído me está hablando Uno sabe que camino tomar El yin no hay yang Pero recuerda que nada te llevarás La vida es linda o oscura Como la quieras tomar Unos te olvidarán, otros te recordarán Disfruta tu vida High Gold, doble H, M, H Mi familia Mi familia Mi familia Gracias.